Estas aplicaciones pueden estar dañando a tu Xiaomi. Son 16 aplicaciones y juntas suman más de 20 millones de descargas. Una de esas puede ser tú. Así es amigos, son 16 aplicaciones que han sido alertados a Google de que están infectadas y que están enviando mensajes o incluso están abriendo páginas en segundo plano para que puedan tener algo de publicidad y generar ingresos para el autor de estas aplicaciones. ¿Quieres saber qué aplicaciones pueden estar dañando a tu teléfono ya sea de Xiaomi, de Redmi, Redmi Note o incluso de Poco? Es más, ni siquiera pueden ser de Xiaomi ya sea de Samsung, Honor, Realme, Oppo, Vivo, cualquier teléfono que tú tengas ya que estas aplicaciones no están dirigidas a un modelo de teléfono sino que están en la Play Store abiertas para cualquier dispositivo que las descargue. Ahora te dicto la lista. La primera que aparece es el High Speed Camera así que si tú tienes esta aplicación, deténla, borra la memoria caché y desinstalala. También tenemos a Smart Task Manager, luego tenemos a Flashlight Mask. Todos los Flashlight Mask, desinstálenlo. También en la lista aparece una aplicación coreana que lleva por nombre Dalion Memojan. Mi coreano no está muy bueno. Sigue en la lista el K Dictionary. O K Dictionary. Este quizás por ahí uno de ustedes lo puede tener ya que es solamente un diccionario y parece inofensivo pero miren que ahí está teniendo publicidad y está generando ingresos para el autor, para el creador de esta aplicación. Y recuerden que son más de 20 millones de descargas cuando sumamos todas las descargas de estas 16 aplicaciones. Por cierto, McAfee es la que ha alertado a Google de que estas aplicaciones están infectadas. Así que atentos. Seguimos con la lista. Luego tenemos Boost & Boost. Después tenemos nuevamente Flashlight Mask pero esta vez con el paquete de Candle Protest. Así que si tú tienes un Flashlight Mask, desinstalalo. ¿Cómo es posible que una aplicación de linterna pueda estar infectada? No descarguen aplicaciones que desconocen. Enseguida tenemos también al Quick Note. Creo que esta aplicación, si por ahí uno que otro lo va a tener instalada, por favor, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Sigue el Currency Converter. Así que un convertidor de divisas, un convertidor de monedas para saber cuánto vale el dólar a peso mexicano, a sol peruano, etc. También viene con este tipo de malware. La lista sigue. Tenemos a Joe Code. Tenemos a EZDica. Tenemos al Instagram Profile Downloader. Chicos, ¿ustedes utilizan este tipo de aplicaciones para descargar la foto del perfil de algún contacto en Instagram? Pues también está infectada. También tiene malware este tipo de aplicaciones. Así que ya saben qué tienen que hacer. Detengan su aplicación, borren la memoria caché y luego desinstalen. Porque si solo desinstalan, por ahí se puede quedar uno que otro archivo si es que no eliminas todos los datos de la memoria caché. La lista sigue. Aún nos quedan cuatro aplicaciones más. La que continúa es la EZ Notes. Así que las aplicaciones para tomar notas también vienen infectadas. Chicos, creo que la mayoría de dispositivos ya tienen una aplicación para tomar notas. Utilicen esa o en todo caso descarguen el Google Keep. Luego viene otra aplicación en coreano. Otra aplicación en coreano. Otra aplicación en coreano. Te lo aseguro. Y si no estás suscrito, te lo perderás. Conmigo, hasta la próxima. Bye, bye.